¡Ay, tan precioso que es! O color betabel también puede ser. Color betabel, color zanahoria, pero ¿qué opinas de esto? Que los presente mi querido Sebas, ¿te parece, bebé? ¡Él es el más cariñoso! ¡El alma de estar de... ¡Lampicero! ¡Muy testatura, pero de inmenso talento! El miembro más joven de una gran familia artística. Simpático, ocurrente y lleno de chispa. Llega a conquistar los corazones del público. Cantante, bailarín y comediante. ¡Él es... ¡Lapicín! ¡Fraude! 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 ¿Quién es este? ¿Qué haces aquí? Creo que no funcionaron las palabras que dijo Sebas. Yo creo que tiene que decirlo con más... Sí, bebé, te faltó algo. ¡Rapidito, rapidito! ¡Él es! ¡Lipitín! ¡No, no, 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 no! No es tan así, mi querida. Tan rápido no, bebé. ¡Lipitín! 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 ¡Lipitín con sus aspectos, ¿verdad? Exactamente, tu chispa. Tú di todo lo que sabes de él. Debes de frasear. ¡Fraasear! A ver, explícale cómo, Globito. Debes de hacerlo espectacular. Porque no vas a presentar a cualquiera. ¡Claro! 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 ¡A tu amiguito! A ver, ¿cómo le dirás? Este... ¡Él es el alma! ¡El chiquito! ¡El mejor comediante! ¡Él es... ¡Lipitín! Una de estatura, pero de inmenso talento. El miembro más joven de una gran familia artística. Simpático, ocurrente y lleno de chispa. Llega a conquistar los corazones del público. Cantante, bailarín y comediante. ¡Él es... ¡Lapicín!